Las condiciones generales son temas generales de la póliza y son iguales para todos los contratos. En estas condiciones generales no vienen incluidos datos personales de los asegurados como coberturas aseguradas, precio del seguro, tomador de la póliza, asegurados. En cambio, en las condiciones particulares se reflejarán siempre los datos relativos a la póliza del seguro que se ha contratado. Con los datos de los tomadores, garantías y coberturas asegurados es la personalización de la póliza.